Bueno, estamos aquí con el Dr. Artur Ballero, para explicar un poco sobre los procedimientos que acabamos de hacer. Muy bien, entonces, yo soy odontólogo, cirujano de área maxilofacial. Con Alfredo hemos hecho varios procedimientos y varios intentos para utilizar la hipnosis y las diferentes formas o guías que él tiene para controlar el dolor. Inicialmente intentamos poner completamente un implante dentro del hueso, hacer un implante dental, sin anestesia dental. El procedimiento iba relativamente bien, sin ningún problema, pero tuvimos un alcance pequeño que era el control del sangrado, ¿sí? Entonces, por ese motivo, nos tocó utilizar el anestésico, pero por la parte del dolor, completamente el paciente no sentía absolutamente nada. Eso nos sorprendió muchísimo. Lo segundo, lo que hicimos hoy fue descubrir el implante, que es ya la segunda fase del implante, que es destaparlo y poner el aditamiento protésico. Y eso también lo hicimos sin anestesia. Entonces, la verdad que las técnicas que está utilizando Alfredo son muy convencentes. No tuvimos dolor, no tuvimos problema de sangrado en el segundo procedimiento. Entonces, yo creo que es algo muy interesante para estudiarlo en el futuro. Aparte del paciente, yo creo que la diferencia cuando uno termina el procedimiento de la anestesia, lógicamente la gata se siente súper inflamada y es un poquito fastidioso para el paciente. Lo que no se siente en este momento, tratamos de hacerlo. La vez anterior hicimos también y presenta, o sea, como si hubiera entrado a conversar con el doctor y hubiera salido de nuevo. O sea, no tenés problema. Exacto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Mucho gusto. Muy bien. Gracias.